El moving o acoso moral estudió comportamiento atentatorio contra la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, dirigido contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo o como consecuencia del mismo. Para apreciar la existencia del mismo han de concurrir de forma conjunta a determinados requisitos. El primero es que se den conductas lesivas susceptibles de causar daño, tales como desacreditar la reputación profesional o personal de la víctima, impedir la adecuada comunicación con su entorno laboral o que se produzcan efectos nocivos sobre la salud física o psíquica. El segundo requisito es el menoscabo de la dignidad de la persona asociada a la vulneración de otros derechos. Este es el centro sobre el que gravita el concepto de moving. El tercero es la reiteración y por último que los hechos se produzcan en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo. Ante esta situación de difícil prueba o difícil de demostrar es necesario intentar conseguir por todos los medios cualquier elemento de prueba que nos permita acreditarlo, bien sean testigos del trato recibido, correos electrónicos, cualquier tipo de prueba que podamos ejercer. Hay que comunicar de manera inmediata la situación a los delegados de personal y miembros del comité de empresa. Ellos nos podrán ayudar a encaminar las acciones que tenemos que seguir. Si esto no fuera suficiente, ellos mismos os indicarán la forma de ponerse en contacto con nuestro gabinete jurídico.